Ya está la quimiquera, para la cabela Mendoza El que regena se fue, cuando iban pa' Veracruz El que regena se fue, cuando iban pa' Veracruz El que regena se fue, cuando iban pa' Veracruz El que regena se fue, cuando iban pa' Veracruz Siempre pa' todo yo sí, lo que digo es muy coherente Lo que digo es muy coherente, siempre pa' todo yo sí Siempre pa' todo lo sí, y lo digo muy coherente Y lo digo muy coherente, siempre pa' todo yo sí Hoy que se encuentran aquí, disfrutando del ambiente Lindo San Luis Potosí, tu gente siempre presente Que regué, que regué, que regué A la vecina enfrente, se le murió su marido Se le murió su marido, la vecina de allá enfrente La vecina de allá enfrente, se le murió su marido Se le murió su marido, la vecina de allá enfrente Por medio del accidente, se vino a quedar conmigo Que mujer tan buena gente, y yo tan compadecido Que regué, que regué, que regué Que regué La vecina de allá enfrente, se le murió su marido A la punta del cerrito, llegó el que regué cantando Llegó el que regué cantando, en la punta del cerrito A la punta del cerrito, llegó el que regué cantando Llegó el que regué cantando, a la punta del cerrito Y le contestó el perito Le decía que para dejar de estar bien blando Te ganarás con el pico Pero de ganchudo cuento Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque